Ahorra miles y duplica tu depósito en Gunter Kia hasta $7,500 en un nuevo Kia Cadenza del 2014 o abriendo un Kia Optima del 2014 por solo $169 al mes. Visita GunterKia.com. Por eso nadie le gana a Gunter Kia. Ahorra miles y duplica tu depósito en Gunter Kia hasta $7,500 en un nuevo Kia Cadenza del 2014 o abriendo un Kia Sorento del 2015 por solo $199 al mes. Visita GunterKia.com. Por eso nadie le gana a Gunter Kia. ¡Suscríbete al canal!